Sasha Preto tiene un patrimonio valorado en 2 millones de dólares, esto de acuerdo a información del portal Mesh.io. No olvidemos que ella es una de las presentadoras más queridas de Univision, sin embargo, no solo se destaca por su faceta como profesional, sino también por la familiar. La presentadora hondureña de 41 años se ha caracterizado por ser una conductora muy comprometida con su trabajo, que es una de sus más grandes pasiones. Sin embargo, en una entrevista también dio a conocer algunos detalles de su vida íntima, por los cuales hizo llorar a algunos de sus seguidores, quienes se conmueven con la sensibilidad de Sasha. Recientemente contó que cuenta con muchos hermosos recuerdos en su programa, Despierta América, pero que sin duda los más memorables son los que tienen que ver con su familia, esto debido a que para ella, su esposo e hijos son lo más importante de su vida. Por ejemplo, recordó uno de los momentos más hermosos, que fue el día en que anunció en televisión su compromiso con Aaron Butler, y luego, cuando ya la boda se llevó a cabo, Eta se sintió muy feliz de compartir los detalles con sus compañeros y el público. Sin embargo, sobre el mágico momento que fue su matrimonio, Eta contó que algo que realmente la llenó fue el hecho de que Despierta América le demostrara tanto cariño, pues sentía que todos estaban felices por ella. Y eso no fue todo, pues reveló que los propios televidentes la habían llenado de halagos y regalitos por este gran paso que dio en su vida, algo que sin duda la hizo amar más su trabajo y a su carrera. Por otro lado, también contó lo especiales que fueron los nacimientos de sus bebés, algo que nuevamente compartió junto a su público y a sus colegas, quienes otra vez la llenaron de obsequios para Bruce y Alana. Pero por sobre todo, se mostraron más alegres que nadie por las bendiciones que llegaban a la vida de Preto, a quien se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar estos momentos tan llenos de amor y compañerismo. Asimismo, la hondureña confesó que luego de convertirse en madre, se volvió una mujer muy llorona y es por eso que varios temas le tocaban mucho el corazón e hicieron que se le fueran más de una vez las lágrimas estando al aire. Uno de los temas que más le han afectado a Sashel han sido los que tienen que ver con niños y jóvenes, pues Detra dijo muy conmovida que siempre pensó en sus hijos, en lo afortunada que era por tener todo lo que tenía en Miami, en su hogar, y en lo triste que le ponía a saber que otros niños vivían episodios tan duros, siendo tan pequeños e indefensos. No cabe duda que con esta entrevista, la presentadora nuevamente resaltó que es una mujer muy empática, sensible y sobre todo entregada a su familia, quienes son su pilar para salir adelante cada día. Algo que es muy evidente, pues tiene un esposo al que siempre expresa su enorme amor y unos hijos bellos que le enseñan lo mejor de ser mamá. ¿Y tú? ¿Te imaginaste que Sashel Preto fuera una mujer así de sensible y entregada a su familia? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.